Estamos en la mitad del mundo. ¿Ven? Ahí está la piedra de esa rama. Está mi mami. ¡Mami! Yo no soy de Quito, soy de cuadro. Allá está mi papi, miren. Ese. Estos son mis pies. Es difícil porque es como que te jalan para un lado, pero a la vez te jalan para el otro. Estas son unas chiquitas que hay, pero la grande está allá. Está muy, muy arriba. No sé si la pueden ver. Ya vamos entrando. Miren el mapa del Ecuador. Espérate. Ya, ya, ya. Miren esto del por aquí. ¿Ves? Son de mentiras son. Ahora sí, vamos a ir al ascensor para subir arriba. Oh, ya entiendo. No han podido ver. Bueno, ahora sí, porque estoy en un espejo ahí que me voy a poder ver si me pueden ver o no. ¿Se está grabando? Sí. Ya subimos. No, papi, mira, yo sí me estoy filmando. Está muy grande. Yo no creo que voy a poder ver. Como que mañana, papi. Miren las nubes. Bueno, adiós. Ay, qué divina, papi. Ay, qué divina, qué divina.